El día de hoy, pues hemos vuelto a ciertas restricciones de circulación en esta zona y es lo que queremos anunciarle a la población salvadoreña para que lo tomen en cuenta todos los conductores que transitan desde San Salvador hacia carretera del puerto de la Libertad o que se dirigen hacia Santa Tecla, etc. Que en horario nocturno y en horas de la madrugada vamos a estar trabajando el día de hoy y el día de mañana en la reorientación de algunas tuberías, principalmente del costado que está atrás de mí, donde está la maquinaria, donde está el equipo, que es donde vamos a estar realizando las reorientaciones de las tuberías. De hecho, estamos haciendo excavaciones de cerca de 3.4 metros de altura. Las excavaciones que hicimos la semana pasada eran de cerca de 7 metros y estábamos trabajando prácticamente de 7 de la noche a 5 de la madrugada y a las 5 de la madrugada, pues ya teníamos el relleno listo para que los vehículos pudieran transitar nuevamente en la vía. Pues hoy no va a ser la excepción, vamos a seguir trabajando de esa forma de 7 de la noche a 5 de la madrugada para que todos los vehículos puedan transitar de manera más ágil y de manera más segura. Y lo estamos haciendo en horario nocturno para no interferir tanto con el tráfico vehicular en esta zona.